Iniciamos con un resumen de noticias desde el departamento de Colón. En las últimas horas, el alto mando de las Fuerzas Armadas de Honduras tomó la decisión de nombrar como nuevo comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Satrush al Coronel de Infantería, Norman Medrano. Esto dijo cuando la entrevistamos para HCH. Bueno, venimos de una asignación, era el comandante del cuartel general del ejército, donde estuve asignado y desempeñándome por dos años. Y hasta el momento, ¿qué conoce del departamento de Colón? ¿Qué ha podido dialogar con el comandante anterior? Bueno, hay una gama de operaciones aquí en el departamento de Colón, ¿verdad? De que ahorita nos estamos pasando todas las consignas y después podemos hacer las valoraciones de todas las operaciones aquí en el departamento de Colón. ¿Expectativas, Coronel, para este año 2020? Bueno, mantener aquí la seguridad y la estabilidad aquí en el departamento, porque esto es muy importante para el desarrollo de este Valle de Aguán. A la altura de la comunidad de Zamora, en la carretera CA-13, personas que se conducían a bordo de un vehículo tipo camioneta marca 4Scape, sufrieron un aparatoso accidente. En la escena solamente quedó un vehículo, por lo que se desconoce contra qué fue que colisionó. Los ocupantes del automotor se encuentran fuera de peligro y están siendo atendidos en un centro asistencial. Una falsa alarma resultó la convocatoria que circuló en redes sociales sobre las más de ocho tomas de carretera en el departamento, que se anunciaron para el día de ayer. No se registra ninguna actividad de protesta en los ejes carreteros de esta zona del país. Sin embargo, el equipo de noticias de HCH se encuentra a la expectativa de lo que pueda pasar en las próximas horas. Tocoeños esperan con ansias se reinicien lo antes posible los trabajos de pavimentación de la segunda trocha del boulevard Efraín Sortoposas, arteria vial que conecta el parque central con el mercado municipal. Según versiones de comerciantes que se ubican a cercanías de la tan esperada obra gris, manifiestan que las máquinas abandonaron la ciudad a finales de diciembre y que aún no han regresado, por lo que se le hace el llamado a personeros de la municipalidad que puedan informar cuándo se retoman los trabajos de pavimentación, para que el flujo vehicular pueda darse con normalidad. Le invitamos a la población que sintonice HCH Radio en el departamento de Colón, en la frecuencia 102.1. Con la cámara de Mario Cruz, les informó Oscar López.